Inmediatamente conocida esta situación y la cercanía con la que está la langosta a Jujuy, que ya hay videos y fotos que están por Metam, nosotros hemos actuado inmediatamente, conjuntamente con el Senasa, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional, que ha emitido un protocolo, se ha consensuado este protocolo también con las entidades privadas y este día jueves estamos firmando un protocolo conjunto con la provincia de Salta para actuar de forma conjunta y en la provincia de Salta lo que se está haciendo con Senasa y con los organismos correspondientes de Bolivia y otros países limítrofes, consensuar un protocolo de actuación. Nosotros, por supuesto, en los que son campos privados, lo que hacemos es apoyar y brindar la asistencia de todo lo que necesiten en cuanto a los elementos químicos que se aplican en el caso de la langosta y vamos a asistir a los productores que necesiten y que no estén económicamente preparados para eso. Y, por supuesto, en los lugares que son terrenos fiscales en donde puede llegar a asentar la langosta, si vemos conveniente disminuir, fundamentalmente actuar sobre el núcleo, lo vamos a hacer, por supuesto, en forma conjunta con Senasa. Hay un equipo de emergencia desde la dirección de control sanitario que está actuando en el tema. ¿Cómo está ese equipo conformado? Porque, bueno, se hablaba de fumigaciones, se hablaba de otro tipo también de combate para esta langosta. Sí, la fumigación tiene que tener mucho cuidado porque son elementos muy nocivos que se aplican y hay que tener cuidado por las zonas urbanas y por el peligro y el riesgo de contaminación que produce. Por eso, nosotros podemos tener la actuación en los predios que son privados, es solo por decisión del propietario, pero con el apoyo del gobierno de la provincia y del Senasa en toda la asistencia. Exactamente.